¡Papí! ¡Mami! Llegó mi novio, el cocinero. ¡Ay, pues que pase, hija, antes que se le queme la comida! Buenas noches. Soy Juan Chicharón y espero no caerles demasiado pesado. Quiero decirles que estoy enamorado de su hija, la hamburguesa. Lo que más me gusta de ella es que cuando camina se mueve como un fulano. Además, quiero unas quesadillas hermosas, pero como no quiero hacer una ensalada, continúo. Sí, porque como entrar ya estuvo bien, ¿pero a qué hora va a ser la cena? Justamente eso iba yo a decirle. Lo que sucede es que la otra noche nos quedamos solos en la cocina. Yo empecé a tocarle la pechuga. A ella se le empezó a calentar el horno. Yo me di cuenta que había encontrado la receta y seguía adelante con mi sazón. Y ya se imaginarán, ella me agarró los cacahuates. Yo le agarré la torta y como vi que la mesa estaba preparada, metí el salmón en el microondas. ¿Y qué pasó? Su hija pidió desayuno, almuerzo, comida y cena hasta que se enchiló. No se imagina cómo me quedaron los chilaquiles. ¿Y luego? Ahí viene lo grave, señor Aguacate. Después de tanto pozole, a su hija le quedó la papa rellena. Y según nos dijo el chef, va a estar nueve meses con indigestión porque le afectó el polvo para hornear. ¿Polvo de hornear? ¿Con que así no me dechemos los papales? ¿No hay felices? ¿Taco de mucho? ¿Te voy a dar cocinada, te pido?